Caminando por la calle Sus huellas y su falso amor Entre esta cantina pedí unos tequilas Pa' calmar mi dolor Aquí estoy tomando Perdiéndome en el alcohol La traté con ternura Le di mi cariño Mas no fue sincera Aún no lo olvido Y me acabé la botella Mis labios reclaman el calor de sus besos La sigo extrañando No puedo olvidarla Ni estando borracho Entre esta cantina pedí unos tequilas Pa' calmar mi dolor Aquí estoy tomando Perdiéndome en el alcohol La traté con ternura Le di mi cariño Mas no fue sincera Aún no lo olvido Y me acabé la botella Entre esta cantina pedí unos tequilas Pa' calmar mi dolor Aquí estoy tomando Perdiéndome en el alcohol La traté con ternura Le di mi cariño Mas no fue sincera Aún no lo olvido Y me acabé la botella La traté con ternura Yo me acabé la botella Gracias.